¡Suscríbete! Mejor dicho, como ha conseguido un colega mío, es subir, ¿vale? Porque yo no lo he subido, le dejé el móvil un par de horitas en clase Y como teníamos guardias y todo eso Y como nos podíamos pirar a la calle y todo eso Pues mientras que estábamos en la calle y eso Me lo hacía y me subió casi arena 8 Este es el mejor mazo para mí, para mi opinión Arena 6, 7, 8, 9 y 10 Me columpio, ¿vale? Mejor arena 6, 7 y 8, ¿vale? No he llegado todavía arena 8 El móvil me va un pelín largado, pero bueno, pero bueno Este es el mejor mazo, ¿vale? Copiaroslo, es bastante sencillo, es muy barato Porque este te ataca y defiende Este atacar y defender Atacar, atacar y defender Atacar y defender Atacar, defender y atacar y defender Es bastante bueno, es bastante bueno Y me diréis, madre mía, ¿qué tienes aquí nuevo, no? ¿Qué tienes aquí nuevo? Pues mira, el megasbero me tocó en un cofre normal Me puse bastante contento, aunque me he dado cuenta Que es un pelín cacas, porque tiene muy poca vida Mucho daño, pero tiene muy poca vida Hay que carrelearle con algo Tiene que tanquear con algo Porque si no Te lo matan y nada Luego el conjunto de mosqueteras O tri de mosqueteras, como quieras llamarlo Es bastante bueno A mí en mi opinión no me gusta Los nuevos bárbaros Que flipas, ¿eh? Flipas, petan lo suyo Luego el gran tenable que mucha gente ya lo tendrá Esta mañana me he comprado El tornado Que aparece aquí El móvil me va muy largado El juego va como con retraso, pero bueno Y luego Me diréis Madre mía, ¿qué has tenido ahí? ¿Qué tienes ahí? Chispitas Sí, chispitas Chavales, chispitas Me tocó en un cofre mágico Que no está subida al canal Simplemente porque Estaba jugando Y perdí cuatro batallas Soy un cojo, ¿vale? Hay que reconocerlo Soy un cojo Me piqué el ori con gemas Me gasté 50 gemas Y aquí tenéis a chispitas Que flipas Flipas Tiene muy poca vida 1200 Pero tiene daño 1300 Es que ¡Pum! Con un rayo Te ha tirado una torre Es que es flipante Es que es flipante Como Como revienta, ¿vale? Ahora el móvil me va bastante bien Ya me ha agarreado Y luego Os voy a enseñar Unas repeticiones Que está aquí Bueno, no repeticiones Os voy a enseñar Que tal funcionan ¿Vale? Esta mañana he atacado yo Me he hecho 3 a 1 Sé que he ganado Luego he perdido 02 He ganado 2 a 1 He perdido 03 He perdido He perdido He perdido Y acabo de ir de aquí Ha sido mi colega Desde aquí le mando un saludo Un fuerte saludo Y un fuerte abrazo Porque gracias a él He subido arena 7 Y estos son todos sus ataques Ha ganado Todos O casi todos Si vamos a Porcentaje Ha ganado el 95% De los ataques Simplemente con este mazo Este mazo es la clave De todo Chavales Es la clave De todo Y No sé si está en el clan Vamos a verlo Eh 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 No, no está en el clan Porque tiene casi 3.000 copas Y no está Me diréis Hemos visto una cosa Aquí Si, si ¿Hais visto una cosa? Y estás en lo cierto Chaval Estás en lo cierto Ahí estamos Te he visto Ahí estamos El cofre gigante Lo traeré en el próximo capítulo Lo abriré Y echaremos unas partiditas Conseguiremos esto Aunque seguramente Ya lo habré conseguido 3 veces Eh Perdiendo exactamente Conseguiré una copa Una copa Una, una, una Así hasta que consiga 3 de golpe Hasta que me haga La batalla entera Pero Seguramente el próximo capítulo Estaré 2.070 copas Porque habré perdido 100 de 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 eso De que soy un cojo Es que soy un cojo Es que Río a veces por no llenar Porque es que soy cojismo Bueno El resumen de todo esto Este es el mejor mazo El mejor mazo para subir Arena 6 Y 7 Y 8 Ahí he repetido mucho Y, y, y Pero bueno chavales Eh Hace Cosa de 3 días Hace un examen de literatura Y había que poner En plan Los recursos literarios Había una cosa Que había que poner todo el rato Y, y, y Y es repetición léxica O algo así Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Porque ya se me olvidan Todas las cosas Pero como he dicho El mejor mazo de todo Chavales El mejor mazo Yo creo que es un vídeo Bastante completo ¿Vale? En la miniatura Y en el título No sé lo que No sé lo que pondré Sí Chavales Me he trabado mucho En verano Eso ya no lo tendré Es Yo creo que es pues 3 de los exámenes Pero bueno Bueno chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima partida Adiós